Día de locura, Keynote de Apple, concierto de Final Fantasy, presentación o conferencia de Playstation, hay mucha información y esto es Atomics News. Nintendo se roba la presentación de Apple, Miyamoto sale escenario y anuncia un nuevo juego de Mario para iOS. Nos tomó por sorpresa este anuncio, Shigeru Miyamoto salió al escenario durante la presentación de Apple del nuevo iPhone para presentar un nuevo juego de Mario. Se trata de Super Mario Run, será un juego de estilo Runner con varias funciones que simplifican el gameplay de la serie. Estará disponible a finales de este año durante la temporada navideña. Además de esto, Miyamoto anunció que también sacarán stickers de Mario y sus amigos para iMessage. Por ahora la app ya está en la Store con algunas imágenes y la opción para avisarte cuando esté disponible para descargar. Con esto Nintendo confirma su agresiva estrategia para llegar a dispositivos móviles con este juego de Mario y eso que todavía falta el anuncio de NX. Así que Nintendo está muy lejos de morirse como muchos querían verlo. Obviamente vamos a tener noticias de Pokémon GO en el keynote de Apple y anuncian que el juego estará disponible con Apple Watch. El fenómeno de Pokémon GO llegará a nuevas plataformas o dispositivos y será en el Apple Watch. La aplicación estará disponible antes de la temporada de vacaciones de fin de año. Y el modo que funcionará es que presenta los kilómetros a caminar para incubar tus huevos en el juego. Podrás tener el radar e incluso te presentarán los Pokémon que te aparezcan. Entonces qué amigos, ¿se van a comprar un Apple Watch para jugar Pokémon GO? Díganme. Y en más noticias de Apple por fin presentan, es oficial, el nuevo iPhone 7. Habrá dos modelos diferentes del nuevo iPhone, el 7 y el 7 Plus. Ambos mantendrán dimensiones y tamaños muy similares de 4.7 y 5.5 pulgadas respectivamente y contarán con un hardware prácticamente semejante al de los modelos previos. Pero el mayor cambio es que no tendrá puerto para audífonos, el cual este espacio ha sido utilizado para colocar un doble altavoz. Ahora los audífonos que usemos deberán conectarse a través del puerto de carga. Otras mejoras serán en la batería con mayor duración y hay nuevos audífonos llamados AirPods y lo más importante es que será resistente al agua y polvo. El modelo Plus contará con una cámara dual trasera. Esta tomará dos fotografías de un momento de forma simultánea y las combinará en una sola, garantizando así una mejor toma con mayor nitidez. El iPhone 7 y iPhone 7 Plus saldrán a la venta el 16 de septiembre. Los precios para el modelo normal serán de $649 con 32 GB, aunque también habrá con capacidad de 128 y 256. En lo que respecta al Plus, su precio inicial será de $769 con una capacidad de 32 GB. En México ya se lista el precio en la página oficial desde $18,000 pesos. Yo les pregunto, ¿entonces quién se lanzará a medianoche para el lanzamiento en México? Los precios van desde los $18,000 pesos, así que ustedes vean. Ya entrando en el evento del PlayStation, es oficial, se vienen dos consolas en camino este año. El primero de ellos es el PlayStation 4 Slim, que se filtró desde hace semanas. Estará disponible el 15 de septiembre a un precio de $299 dólares. Esta consola es más pequeña, pero cuenta con todas las funciones del original y sin el puerto óptico. La segunda consola es el PlayStation 4 Pro. Es una consola más poderosa al contar con el doble de GPU de la actual, es decir, la capacidad de procesamiento y con un disco duro de 1 TB. El PlayStation 4 Pro está pensado por una experiencia de los usuarios 4K. Sin embargo, no es necesario tener una pantalla de esta resolución para disfrutar de la consola y sus mejoras. Tanto aplicaciones como contenido soportarán 4K. PlayStation 4 Pro saldrá el 10 de noviembre a $399 dólares. Por otro lado, PlayStation dijo que a través de una actualización, todas las consolas serán compatibles con la tecnología HDR, lo cual ayuda a que los colores y brillo en los juegos luzcan mejor. ¿Qué opinan acerca del PlayStation 4 Pro? ¿Lo van a comprar este año? ¿El que sigue mejor se queda con su PlayStation 4 original? Díganme en los comentarios. En otra noticia les cuento que Metroid Prime Federation Force no le está pasando nada bien en Japón. Tras un par de semanas en el mercado, el nuevo Metroid no ha tenido un buen recibimiento comercial, pues en el país nipón vendió un total de 4,286 unidades, un número muy bajo cuando otros títulos como King of Fighters 14 vendieron más de 23,000. Considerando que el 3D es una de las plataformas sumamente populares en aquel país, es un poco extraño ver estos números, aunque Metroid tampoco es una serie que venda tanto como otras propiedades de la talla de Mario. No sé a qué se debe que las ventas sean tan bajas en aquel país y a nivel internacional. Tal vez que fue más el hype, no era lo que esperaban, o tanta crítica negativa previo a su lanzamiento. ¿Ustedes qué opinan? Bien, hasta aquí yo con Atomics News. Ya están informados con toda la energía, toda la actitud. Hay muchísima información y estamos preparando cosas por ahí previo o relacionado a lo que fue el evento de PlayStation y las cosas que tienen que saber acerca del PlayStation 4 Pro, que suena muy interesante y hay muchas cosas que seguramente están preguntando. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video. Yo soy Clau, cuídense banda, nos estamos viendo. Bye. ¡Suscríbete al canal!